¿Quién quiere llamar? ¿Quién quiere llamar? ¿Quién quiere llamar? ¿Quién quiere llamar? Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol Indispuesto a trabajar hay una causa que ganar Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a dar y dar Tu ayuda en las calles de Europa por la libertad Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Esta es la música del pueblo que decide acoger Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol No, 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 no. Gracias por ver el video